Ya no puedo con esta situación, hoy estamos bien y mañana peor Creo que lo mejor es decir adiós No, no, eso no es amor Esta relación es bipolar Hoy estamos bien y mañana mal El amor que yo sentía tú lo marchitaste Es como sembrar una flor pero no la regaste Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas Cuando hay un loco que no hayan dos Pero contigo ya me siento en el mal Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas Si te portas bien yo me porto bien Si te portas mal yo me porto super mal Mi amor, ¿qué es lo que te pasa a ti? Si tú sabes que te amo y no puedo vivir sin ti Aún no comprendo en que fallé aquí Si eres tú el que por las noches se alejaba de mí Ahora me dicen que esto es bipolar Que hoy estamos bien y mañana mal Pero date cuenta que en mi vida eres importante Die millones de razones para amarte Mi amor, ¿cómo te hago entender? Dime cómo Esta negra es tu mujer la que te hace enloquecer Y no me importa lo que la gente piense Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas No hay un loco que no hayan dos Pero contigo ya me siento en el mal Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas Si te portas bien yo me porto bien Si te portas mal yo me porto super mal Está bien, portate mal Espero que después no me vengas a buscar Siento que me utilizaste Conmigo jugaste Pero lo que no te mata más fuerte te hace Ya no te necesito Quebrase mi corazoncito Yo no quería que por mí murieras Conmigo estuvieras Pero en eso del amor las cosas son así Te hace feliz pero hoy me tocó sufrir Mejor vete ya no me vuelvas a buscar Siempre ten presente que como yo nadie te amará Tú hay un loco que no hayan dos Pero más loco estás tú que me dejas Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas Tú hay un loco que no hayan dos Pero contigo ya me siento en el mal Es que no voy a morir para que tú vivas No, para que tú vivas Si te portas bien yo me porto bien Si te portas mal yo me porto super mal Yo DJ Roland en The Home Records, beba Little bro, respect, man, nigga Cago man, style original, soy tu boy for life Ay, love Cago man Ay, love Ay, love DJ Roland, in The Home Records Ay, love Ay, love erwis Sigue Gracias.